MÚSICA 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 Una squadra giovane, grintosa, hemos hecho 9, 10, 11 partidas, a parte la penúltima, que no hemos hecho puntos, hemos hecho puntos, por eso son 10 partidas siempre hemos hecho puntos, mejor dicho así. Hemos tenido un inicio dificultoso porque es una squadra completamente nueva, con gente que viene de oltreoceano, por eso era un poco, he tenido un mes y mezzo, un mes de tiempo para poder, como se dice, amalgamar el todo. Perfetto, gracias. Perfetto.